A mí me gusta escribir y me gusta leer y creo que el primer deber de todo lector es invitar a más lectores. Tener ese canal de comunicación tan directo con los chicos, con adolescentes, justo a una edad especialmente complicada, me parece todo un privilegio. Los Fandangos por la Lectura son una fiesta, una fiesta que empieza días antes de la lectura pública, que es el evento quizá más vistoso y más público de todo el evento. Días antes nos coordinamos con las autoridades locales y realizamos talleres de promoción a la lectura. Escogemos algunos poetas, algunas piezas literarias y se las presentamos a los chicos. Es una semana de actividades casi siempre y el día de la lectura pública tenemos bailables, tenemos música y llevamos el momento culminante de todo este proceso, que es la lectura pública, en donde se leen poemas, piezas literarias, pueden ser cuentos cortos, pueden ser ensayos, pueden ser incluso documentos históricos, dependiendo de la fecha, el tema, que nos convoque y que nos atañe en esos días. El objetivo es combatir ese viejo prejuicio respecto a la lectura y de que tiene que ser necesariamente algo muy aburrido o algo muy solemne. En los fandangos damos cuenta de que la literatura es tan vistosa y tan alegre como puede serlo un bailable o una canción o una pieza pictórica, por ejemplo. Y nuestro objetivo, el público, el auditorio que más nos interesa y el que más nos importa es y ha sido siempre los chicos que nos acompañan. Son adolescentes de entre 12 y 14 años, casi siempre son chicos de secundaria, aunque hemos tenido auditorios con mayor o menor edad, pero son ellos nuestros principales, el principal auditorio. Todos los fandangos, por la lectura, ameritan una preparación mucho, muy anticipada. Con una, más o menos, con un mes de anticipación, nos ponemos en coordinación con los estados, les decimos que vamos a tener un evento de estas características y ellos nos ponen en contacto con algunas escuelas. Son en estas secundarias, secundarias públicas, son de algunos estados, algunas zonas especialmente complejas en términos sociales. Es ahí ya es a donde casi siempre vamos. Y estos chicos entran en contacto con la literatura. Hola, mi nombre completo es Dariana María Cruz Guerrero y tengo 11 años. Me gusta mucho leer porque se me hace una forma de distraerme de otras cosas, es algo que me tranquiliza, que cuando me siento mal o necesito algo, yo sé que puedo leer y me puedo sentir mejor. Ya leí todas las de Harry Potter, son mis libros favoritos que siempre he tenido. Yo considero que la literatura abre ventanas. La primera ventana que abre es la de la imaginación y después la creatividad. Cada que alguien le abre un libro, lee una historia y dice, hay un dicho, quien no lee vive una vida, pero quien lee vive muchas vidas. Y sí, cada vez que leemos, acompañamos al personaje, vivimos sus frustraciones, sus emociones, sus sentimientos. Lo que a mí me gusta de leer es que te metes a un mundo impresionante, así imaginario, empiezan a venir ideas. Y yo recomendaría mucho que leyeran para poder avanzar a su imaginación, porque la verdad es muy divertido leer. Me encanta a mí leer. La lectura es esencial para ser ciudadanos y ciudadanas críticas, para ver la belleza del mundo, de las letras, de las palabras, la fuerza de los pensamientos. Y qué mejor que hacerlo cuando te estás formando, que te acerquen libros, te acerquen documentos, que te muestren cómo es el mundo, cómo piensa la gente, qué se escribe, qué se debate. El evento en Fandango me gustó mucho porque vinieron a darnos cuentos y todo eso. Estuvo muy linda la narradora de los cuentos con nosotros. Lo que más me gustó fue su forma de cómo se expresa, su modo de leer los cuentos, cómo le expresa a ella que no hay forma como de ver una imagen para representar algo. Esta es una historia especial porque tiene un mensaje que te podría salvar la vida incluso. Pues el Fandango cuando recién vinieron nos sacaron aquí, nos explicaron muchas cosas de lo que iba a pasar y creo que en el cuarto día fueron a mi salón y nos pusieron unas canciones de algunas películas para que adivináramos cuál película era. Y me pareció muy divertido porque esas actividades casi no se hacen aquí, entonces pues me gustaría que hubiera más aquí. Yo a los adultos que toman este tipo de decisiones les diría que la verdad necesitamos más lectura en este tipo de zonas que no es tan dada la oportunidad de que nos vinieran a contar unos cuentos no solo a los niños, sino también a nosotros. Yo pensé cuando me invitaron, ¿por qué no lo hicieron en Tepic? Pero de eso, entendí que de eso se trata, de irse a comunidades que no han tenido esa oportunidad de oír sobre la lectura, de escuchar y de ver una promoción de lectura, que no han tenido la posibilidad de tener el librito que se editó en el que están las opiniones de muchas personas, los poemas, todo esto. Creo que se tiene que seguir haciendo así, irse a comunidades que no son muy beneficiadas. Bueno, yo creo que este es un evento para jóvenes, para niños, niñas y jóvenes. Es importantísimo primero mostrar que ahí donde vives pasan cosas divertidas. Respecto a los invitados, buscamos que sean siempre personalidades que les signifiquen a los chicos que nos acompañan y que de alguna u otra manera sean figuras notables de los estados anfitriones y también de los países que forman parte de los fandangos por la lectura. Soy escritora, soy nayarita y considero que me tomaron en cuenta porque me he dedicado a escribir sobre nayarita. Escribo cuento, poesía, novela y minificción y en cuento, poesía y novela he escrito sobre nayarita. Mis novelas, las cuatro que he publicado, son novelas históricas. Esta mezcla de poesía nayarita, tanto en lengua originaria como de Enriqueta y todo el tema del voto de las mujeres. Y a mí me gustó mucho este equilibrio, pero también esta posibilidad de hablar sobre el voto de las mujeres. En octubre se cumplieron 70 años de que las mujeres adquirieron el derecho a votar en la legislación mexicana. Y puesto que los fandangos por la lectura tienen esa intención de dejar en las chicas y los chicos que los atienden algo en sus cabezas revoloteándoles, pues consideramos que era una muy buena coyuntura para también explicarles que los derechos adquiridos no se adquirieron por obra y gracia de nadie, sino que fue una lucha que ameritó muchos sacrificios, que ameritó muchos esfuerzos. Y derivado de ello es que en el libro que obsequiamos recopilamos gracias al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México algunos documentos históricos que dan cuenta y testimonio de todo ese proceso. Se estaba hablando de los 70 años del voto de la mujer. Había muchas mujeres que en un momento dado han defendido los derechos de las mujeres y hablaron ahí. Y yo veía a las chicas muy atentas. Entonces, se van dando cuenta de que como mujeres tenemos más posibilidades, están abiertos más caminos y los toman. Mi nombre completo es Kendra Julián Frías Rosales. Tengo 12 años. Me gusta la cancha porque me gusta mucho jugar fútbol y mi materia favorita es geografía porque se me hace interesante saber sobre el mundo y todo lo que tiene también historia porque ahí podemos aprender sobre cosas nuevas. Pues yo aprendí que las imágenes los cuentos no necesariamente tenemos que ver ilustraciones para imaginar el mundo el que nos está contando sino solo con escuchar lo que nos están diciendo podemos nosotros mismos imaginarnos cómo va pasando como si nos narran algún personaje o algún como algún paisaje que esté pasando o algo así pues nosotros nos lo podemos ir imaginando sin necesidad de ver las ilustraciones que vienen en los libros. Lo que aprendí del fandango literario es de que es muy divertido leer de hecho a mí me gusta leer más el tema sobre historia lo de qué ha pasado hace tiempo y ese tipo de cosas porque se me hace muy interesante. Es muy importante desde mi punto de vista de los fandangos que es esa preparación para este evento público permite a los y a las jóvenes ver que cuando tú lees puedes discutir puedes debatir puedes reflexionar tú pero también con tus compañeros y compañeras Lo del evento de mañana yo estoy súper emocionado porque la verdad no sé qué es lo que vaya a suceder Es como mi primera vez que yo estaría como en esos eventos Se me hace algo súper lindo que planearon los del fandango lectura a nosotros que escogieron nuestra secundaria de tantas secundarias que hay escuelas escogieron aquí la secundaria Revolución Mexicana y me gustaría que todos mis compañeros participaran y siento que el evento va a estar muy bien muy bien presentado Esto es muy importante porque no cualquier día pasa que participen en esto y que disfruten mucho sobre esto porque es muy interesante bueno para mí es muy interesante y me agrada que vaya pasando esto porque me gusta mucho participar en eventos así y que se interesen en estas actividades porque son muy divertidas y pues me siento emocionada y también nerviosa porque no sé qué es lo que vaya a pasar nada más la narradora nos dijo que iba a estar ahí contándonos un cuento que ya nos haya contado aquí en la escuela pero que le iba a incrementar cosas nuevas no iba a ser el mismo y pues sí se me hace interesante escuchar otra vez el mismo cuento pero con cosas diferentes y sí me gustaría ir ya quiero que sea mañana Solamente nos habían dicho que iban a venir la primera dama y el gobernador y que nos iban a sacar de aquí no sé a qué hora y yo la verdad no sé qué va a pasar entonces ya quiero que sea mañana Vamos a ir a las 9 am a la plaza para poder verlos Vamos a ir caminando de aquí a la plaza en hileras y sin hacer desorden en un evento podemos sembrar una semilla cuando leí a Juan Rulfo y dije yo quiero escribir así y cuando leí a Fernando del Paso con la novela histórica dije algún día yo voy a escribir una novela histórica entonces son momentos que se viven y quien traiga la curiosidad por la literatura los va a tomar Creemos que la lectura transforma a las personas y que al estar en contacto con las letras con la cultura con sus expresiones el universo que tienen el universo al que están acostumbrados se expande necesariamente y eso tiene repercusiones a la larga en ellos eso es lo que creemos y por eso ese es el principio sobre el que nos basamos y el que basamos todo nuestro trabajo y por eso escogemos y por eso tenemos acceso a estos chicos Bienvenidos a Fandango por la lectura autoridades que nos acompañan habitantes de Sayulita alumnos de la secundaria Revolución Mexicana y cada uno de los que están aquí presentes bienvenidos La lata de Coca-Cola A la mañana siguiente el anciano se despertó temprano Doña Miseria lo vio y un rayo de luz iluminó al anciano poniéndolo derecho y dejándole la piel llena de juventud Lo que más me gustó del evento de hoy fue conocer a la dama de honor la esposa del presidente porque en realidad nunca nunca la había conocido y pues yo quería ver cómo era cómo hablaba cómo era su personalidad Me acuerdo mucho de mi profesor de español en primero de secundaria que nos hizo leer el Ramayana que es un libro clásico de la cultura hindú recuerdo mucho porque nos decía ahora que alguno de ustedes mencionó palabras nuevas y que hay que averiguar él nos hizo leer ese libro el Ramayana o fragmentos y nos decía una cosa que yo les quiero recomendar no continúen la lectura si no entienden la palabra que están leyendo entonces la tarea consistía en leer el texto desde luego y subrayar la palabra cuyo significado no conocíamos entonces yo me la pasaba con el diccionario y entonces no podía yo les hice caso muy en serio suspendía la lectura consultaba en el diccionario y anotaba al margen el significado de la palabra entonces ya sabrán cuánto me tardé en leer los textos que nos dio el profesor pero eso me ayudó mucho porque como estrategia de lectura Diego es muy bueno porque en efecto si no estamos comprendiendo las palabras que leemos no tenemos la comprensión del sentido a mí me parece que los fandangos dan la oportunidad siempre de tener una representación de mujeres poetizas escritoras dramaturgas y que es muy importante visibilizarlo que es importante también visibilizar que en todos los estados tenemos escritoras está lloviendo llueve y muertos de la risa mis hermanos y yo corremos por el patio es lluvia de granizo desde el cielo nos lanzan coscorrones de hielo travesuras del agua canicas blanquecinas vuelven de nieve el patio canicas y canicas un cuenco son las manos para atraparlas un buen puño a la boca para saber para al fin conocer el sabor de altas nubes un buen puño a la espalda que por ellas caminen divertidas y frías en el patio hay refriega con piedritas heladas alguno que patina alguno que resbala y todos estallamos en carcajadas muchas gracias me llevo el entusiasmo de los muchachos no lo esperaba por lo he ido a eventos y pues hay muchachos y uno tiene que entender que se distraen pero ellos estaban atentos ellos estaban atentos a cada persona que participaba ellos y ellas y veía uno eso a mí me gustó mucho porque aparte de la organización que pueda tener el evento está el entusiasmo de los participantes y vi mucho entusiasmo y me llegó eso me gustó que los chicos tuvieran contacto directo con documentos históricos creo que rehuimos en muchas ocasiones ese tipo de textos por no considerarlos importantes pero creo que en esta ocasión fue diferente creo que vieron en ellos como la palabra escrita deja constancia testimonio y tiene fuerza y cambia las realidades de las personas la verdad si me gustaría que hubiera más tipo de eventos para que los estudiantes aprendieran más sobre culturas lo interesante que son para que puedan aprender un poco más igual a nuestros familiares para que se dieran cuenta de lo que están enseñando en la actualidad pues en hoy en día yo disfruté desde que empezó hasta que terminó me conmovió muchísimo cuando la chica se levantó a leer y estaba muy nerviosa y Beatriz la abrazó y le dio muchos ánimos me pareció que fue un momento muy importante aplauso para Frida por favor aplausos 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 a mí me gustó muchísimo leer a Hermina Galindo me pareció tan actual lo que le decía en 1916 esas preguntas donde decía las mujeres tenemos derecho porque piensan que es inmoral o que que no debemos inmoral mi trabajo porque pide que se enseñe a la mujer el camino de su perfeccionamiento para que tome posesión del secreto de su destino que no debe serle como hasta hoy un ministerio insondiable que vaya enamorada del ideal por el mundo que toda la ternura y que toda la fe de su alma soñadora con toda la constancia y con toda la abnegación de su corazón sensible haciendo germinar el supremo amor del bien hondamente sentido y ardientemente buscado gracias muchísimas gracias Nadine es cierto lo que estaban diciendo que antes no había mujeres gobernadoras no había presidentas y fue un impacto muy grande el que hubo de un cambio de que ninguna se pudiera acercar ahí a que ya hubiera la mayoría de mujeres en eso y también me gustó mucho la participación de Haití ¿no? ¿cómo les explicó a los y las jóvenes el contexto haitiano? todo lo que es bueno debe ser blanco y por eso hay una palabra que solamente existe en Haití que no existe en diccionario se llama blanco manía blanco manía blanco manía sí eso es la palabra en Haití para explicar que como nosotros en un tiempo lo que es popular lo que es nacional no tenía valor lo que dice el blanco es mejor sí entonces empeso deyer yon gotuf penguen el otro día me encontré chocón las chocones las chocones las chocones las chocones me di ciel a la bel mon le dije ¿o trouvez ça? ché me gustaría me gustaría que la gente se acercara a esto para que no solo sea para nosotros que somos los estudiantes sino también al pueblo en general a los habitantes a la comunidad de Sayulita y no solo de Sayulita también estaba viendo que varias personas venían a quedarse a ver los bailables y todo eso y se me hace muy interesante que la gente y orgullosa de que vengan a ver lo que se hace aquí y que es muy importante que estén las niñas y los niños en igualdad de condiciones que esto es una una actividad que es para todos y para todas que además permite discutir el tema de la diversidad reconocer a nuestras nuestros pueblos indígenas despierta Aztlán que tus ojos miren al futuro emprende el viaje que del agua eres y al agua habrás de llegar para florecer en la eternidad Aztlán lugar de Garzas cuna de la mexicanidad de aquí partió la peregrinación para fundar Tenochtitlán a mí leer me cambió la vida sí es es otra manera de atender el mundo o sea adicional a los sentidos del gusto del tacto del olfato del oído yo me relaciono con el mundo a través de los libros y mi manera de relacionarme con él es escribiendo también la persona que lee invariablemente escribe entonces si hay alguien con la cosquillita de que yo quiero escribir cuento pero cómo le hago es leyendo es nutriéndose el cuento va nutriéndonos 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 y llega el momento en que somos capaces de escribirlo el evento de alguna manera va a impactar va a impactar en las niñas que estuvieron ahí el consejo que yo doy a la persona que quiera escribir que lean que lean que lean que lean que lean que busquen autoras mujeres que se inspiren de otras y que persistan a la persona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.